No quedan rastros en lo que pasó, no quedan rastros en lo que olvidé Nadie ha cambiado desde que se fue, y nada ha cambiado de lo que dejó Todo es intacto y se empieza a cambiar, todo lo raro parece normal Sigo esperando el aire otra vez, por ahora me ahogo y me muero de sed Este es mi turno te cedo, mi turno, mi turno te cedo Una vuelta más, mi turno te cedo Doble espejado para mi perfil Siempre clavado mirándome a mí Sé que es un paso que voy a seguir Sé que de a poco me voy a reír Me estoy turnando con otro dolor Dueño de alguien que está peor que yo Más adelante de mi la visión Hecha recuerdos, un sueño malo Este es mi turno te cedo, mi turno, mi turno te dejo No pasa nada Una vuelta más, mi turno te cedo No quedan rastros en lo que pasó No quedan rastros en lo que pasó Nada ha cambiado, yo sé que se fue Y nadie ha cambiado con lo que pasó Todo el tacto se empieza a cambiar Todo lo raro parece normal Nada ha cambiado con lo que pasó Y nada ha cambiado con lo que olvidé Y nada ha cambiado de lo que pasó